contarles ahora a propósito de las explosiones Rosalena y amables amigos que sujetos dejaron dos tacos de dinamita en una despensa ubicada en el suroeste de Guayaquil. En medio del temor los dueños afirman que no tienen enemigos ni amenazas de extorsión. Elementos del JIR llegaron al sitio para efectuar una detonación controlada. Lo hicieron cuando todos dormían. Querían inflamar el miedo en los dueños de un negocio ubicado en la 39 y la 6, suburbio de Guayaquil. Avisé a la policía y aquí a la siguiente cuadra hay un PC pero no había ningún policía. Llamamos al 911 a la media hora 40 minutos llegó la policía. Sin embargo los tacos de la dinamita se le salieron por la culata algo que no entienden pues. Sin enemigos ni amenazas. Llamaron al GUI para que desactiven la bomba. La bomba ha sido de dos cuerpos. Me decían que se hubiera explosionado, que hubiera causado mucho daño. Alrededor de cinco metros a la redonda. Lejos de cualquier discurso oficial, las vacunas no han desaparecido y la incertidumbre sigue latiendo en las calles. A pesar que la policía ya ha llevado los videos de las cámaras, ya están tras las pistas del delincuente, digamos, en este caso. Al fondo dice que un señor ha llegado a sí mismo, no le han puesto bomba, sino que directamente le han pedido mil dólares mensuales. Es terrible. La inseguridad es fea actualmente en la ciudad. Y pues esperemos que con el favor de Dios, algún día esto llegue a acabarse. La policía no se ha pronunciado y la extorsión a los cuatro vientos. Con cámara de Hilario Vera, informó Jorge Escobar.